Continuamos en Seguimos Conectadas con Alicia, con Mariela y también con Romina. En este programa especial que hemos decidido dedicárselo a estas docentes que nos acompañan, pero queremos volver a saludar a todas las docentes que están del otro lado en su día. Y recién fuera de cámara repasábamos algunas anécdotas de esto cuando yo soy personal único. Desde el nivel inicial hasta el último niño, ¿cómo es trabajar con...? Hay cursos que son mucho más numerosos dentro de una escuela por lo general, pero en tu caso los niveles de los chicos son diferentes. ¿Cómo es trabajar y organizarte en ese sentido? Bueno, la ruralidad nos permite la posibilidad de flexibilizar. Entonces podemos agrupar de manera diferente los niños. Por supuesto que tenemos, está la escuela graduada de primero a sexto, y bueno, pero tenemos, por ejemplo, primero, segundo y tercer grado forman el agrupamiento de primer ciclo. Y cuarto, quinto y sexto, el agrupamiento de segundo ciclo. Hay temas que se pueden o que se trabajan para todos. Entonces, bueno, empezamos la temática con un cuento, por decirte, y entonces todos los escuchan. Y después, bueno, cada grado, cada nivel tiene una secuencia diferente. Se va adaptando según también al aprendizaje, al naneaje de cada niño. De cada niño. Estos agrupamientos también nos permiten, por ejemplo, que el niño que tiene una lectura convencional puede estar agrupado con el niño que le falta todavía un poquito para llegar a la lectura convencional. Entonces, ahí también el niño me ayuda a mí, por así decirlo. Entonces, bueno, eso te lo permite la ruralidad, el poder agrupar de esta forma a los niños. Uno escucha de Escuela Rural y se le viene a la cabeza muchas historias que ha escuchado, que ha leído de la falencia que por ahí, no desde la institución, que con lo que tiene hacen lo que pueden y más todavía, pero si no desde el niño, por los recursos, cuando llueve y tiene leguas para llegar al lugar y no tiene el transporte. ¿Cómo han vivenciado en tantos años eso? Digo, esto de soy docente, pero es imposible no involucrarse. Y pasa también en un nivel secundario o cualquier docente cuando tiene un alumno donde ese límite yo creo que se traspasa cuando ve que hay una necesidad por demás de lo que es educación y transmitir conocimiento y generar un andamiaje de aprendizaje a uno como docente que pasa tantas horas y que está a cargo de la formación de ese niño, de ese adolescente, debe ser muy difícil, imagino, separar y no irte a tu casa y llevarte parte de la historia que le puede estar pasando a ese niño, cualquiera fuera el motivo. Sí, nosotros, mi escuela particularmente está sobre la ruta, bueno, la de Mariela también, entonces nosotros sí podemos llegar a la escuela. Y algunos niños que están muy cerca también pueden llegar, pero no es lo mismo tener el aula con los 15 alumnos tuyos a tener cuatro. Entonces, ese día se trabaja con esos cuatro niños en presidencial y siempre tenemos alguna actividad que gracias a la pandemia ahora se ha reforzado, que es el teléfono, mandarle la tarea a través del WhatsApp. Y, bueno, años anteriores implementábamos un cuadernillo, que era el cuadernillo del día de lluvia. El día de lluvia que sabía que ellos no podían llegar, tenían una actividad en ese cuadernillo para poder realizar. ¿Cómo preparan en los últimos años, y luego te voy a preguntar a vos, Romy, cómo preparan psicológicamente a ese niño que deja las aulas de una primaria y que al año siguiente ya tiene que ir a un secundario? ¿Cómo ayudan desde la escuela para que vayan despegándose ciertos hábitos de niños? Porque al año siguiente ya empiezan en un secundario, donde si bien los primeros meses se tiene como ciertos recaudos, porque es un niño que dejó la primaria, pero después de dos o tres meses a copiar mucho más rápido, no podemos estar esperándolos, porque, bueno, ya se implementan otros tipos de conocimiento donde necesitan también mayor rapidez y que responda el niño, que ya entre en otra etapa. Y uno trata de que vayan adquiriendo autonomía, ¿no? En todo. Tratamos. Y siempre le decimos eso que decís vos, miren que el año que viene no los van a esperar, va a ser distinto. Yo viví eso de vivir en el campo y tener que venirme a la ciudad a estudiar, y el desarraigo es muy fuerte, es algo que es muy feo. No es un buen recuerdo para mí. Los lunes cuando me tenía que venir acá a Villa María, que llegaba con las lágrimas hasta acá, porque sabía que hasta el viernes no volví a mi casa. El desarraigo es muy fuerte. Por suerte, en los alumnos que van egresando de la escuela no ocurre eso. Ahora está la posibilidad de que van y vuelven en el día. Y gracias a Dios están teniendo mucho éxito. Les pregunto a mis alumnos, muy buenas notas, muy bien. Sí, seguimos, hacemos el seguimiento. Y después está la otra también, la que tienen los hermanos más grande. Entonces eso también nos ayuda para que ellos ya vayan tomando dimensión de lo que es ir a una escuela secundaria. Porque a veces ellos vuelven el día lunes con la anécdota. Hoy, señor, el profe, la profe les dijo tal cosa, tienen que hacer. Entonces ellos como que ya están palpando lo que va a ser su próximo año. En un secundario, Romy, ¿cómo es recibir a tantos niños tan chiquitos que dan ese salto? Que para ellos es todo un cambio. Encima también están con los cambios hormonales, adolescencia, ¿no? Adolescer, ¿cómo es empezar a acompañarlos a transitar desde lo educativo a estos niños con todos esos cambios? Yo particularmente soy docente de un primer año. Y este primer año que ha tenido este quinto, digamos, pandémico, el sexto bimodal, lo que se trabajó mucho este año es el oficio de estudiante. Esto de la autonomía, el seño, algunos nos siguen diciendo, el seño es como que, ¿no? Y esto de tener 12 materias, por decirte, es como que por ahí yo doy educación tecnológica, yo soy profe de educación tecnológica y bueno, y anterior a mí tienen geografía. Y me ha pasado bien el comienzo en donde ellos continúan en la carpeta de geografía hasta que vos pasas banco por banco. Bueno, esto de generar, digamos, el cambio, porque imagínate que, no sé, en una tarde a lo mejor pasan cuatro docentes con cuestiones como distintas. Yo lo que sí veo, digamos, la participación de la familia, digamos, este año. De acompañamiento a esos niños. Sí, totalmente. Es como que, digamos, uno les habla, porque por ahí me pasa en este primero que yo doy, no son tantos, digamos, y vos a la familia cuando vos la citás porque te das cuenta que a lo mejor, no sé, vos empezás a copiar y vamos por la primera actividad y hay estudiantes que todavía, digamos, no se dispusieron a sacar carpeta, a pesar de que vos permanentemente estás reforzando esto. Y citás a los padres y los padres, digamos, escuchan, por decirte, digamos, los consejos. Lo que sí, bueno, hay padres que, como todo, digamos, hay que ayudarlos en esto y cuando vos obtenés o ves su evidencia, familias que tienen la respuesta, digamos, y la intención de que su hijo, digamos, progrese, mejore, digamos, es mucho más fácil el camino. Y en otras que a lo mejor, por diferentes cuestiones, por ahí la familia le cuesta un tanto más, desde la escuela es como que organizamos, digamos, talleres, organizamos jornadas, no muy largas y muy extensas, ni, no, digamos, pero en diferentes materias en donde decimos, bueno, el tema de la responsabilidad. Entonces, mediante videos, mediante afiches, desde Ciudadanía Participación, desde Educación Tecnológica, desde, lo cierto es que, digamos, podemos decir que se va como progresando, se va lo que sí, se nota, se nota, digamos, esta cuestión de trabajar mucho la convivencia, el respeto para con el otro, es como que, bueno, ocurren situaciones, somos muchos, en la tarde hablamos de 500 estudiantes, 500, casi 600, digamos, entonces, bueno, se trabaja mucho esto, esto que tiene que ver con el poner palabras, digamos, antes de llegar a tomar, digamos, represalias o uno a actuar, digamos, pegando al otro, metiéndole la traba, no sé qué, es como que intentamos trabajarlo, digamos, cuerpo a cuerpo, pero... Y este cambio que quizás no se dan cuenta, ¿no? Donde en la primaria empujar porque estamos jugando, no pasa nada y ya tu cuerpo, tu fuerza empieza a cambiar y una pelea al otro no le gustó, un empujón no le gustó y esto termina desencadenando donde si no se trabaja con esto de la convivencia y el respeto y no está la familia presente y la escuela ahí haciendo un seguimiento del niño, terminan siendo conflictos que para los niños son peleas de chicos y ya en un primer año, en un secundario, son peleas mucho más grandes. Y por ahí para los más grandes, esto de las redes sociales, ¿no? Es como que por ahí se nos ha dado que muchas situaciones que de la afuera, digamos, vienen a la escuela, digamos, hacen ecos de esto y que me dijo o no me dijo, que en Instagram no sé qué, que subió tal foto, digamos, estas cuestiones que la tecnología, digamos, ha ayudado un montón en este tiempo, digamos, pero lo cierto es que dentro del aula, el celular, en varias situaciones, es un obstáculo, digamos, en este vínculo, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, mediante los acuerdos escolares de convivencia que los estamos modificando, se ha trabajado como mucho, que ellos mismos piensen en alguna norma o en una acción reparadora, digamos, como para que ellos puedan comprender y entender y negociar que hay determinados momentos en donde el celular no, porque si no, vos ves, digamos, el preceptor ve y observa estados en el horario de clase. ¿Se entiende? O fotos, digamos, que no tienen absolutamente, digamos, nada que ver con lo que la profe dio y, bueno, y seguimos educando. Alicia, contame un poquito cómo son los chicos y cómo es internamente el funcionamiento de la escuela. Yo he visto muchas fotos donde hay un acto y todos están disfrazados y todos colaboran. Bueno, recientemente ustedes hicieron una peña folclórica para poder recaudar fondos para ese espacio en común para tantas actividades, un multiespacio. Contame, ¿cómo les fue la peña? Muy bien, fue un espectáculo hermoso, una noche agradable y los niños subieron al escenario y cantaron con nuestra profe de música de la escuela, que es Manuela Mercabu, que también es artista. Así que la verdad que muy, muy satisfecha y gratificada con ese evento. Con el resultado del evento. Sí, sí, sí. Bueno, van a poder ahora arreglar ese espacio donde tantas actividades hacen, porque es un lugar donde ya sea una reunión, un acto, un evento, es el espacio en común para todos los niños de la escuela. Para todos los niños, para las familias, porque a veces vienen a pedirlo para festejar el cumpleaños del abuelo, ese salón donde se hacen actos interinstitucionales o encuentros con otras escuelas rurales. Hacemos clases de educación física, de música, talleres, inclusive sirve para los días de mucho viento, como hoy, para las clases, para los recreos, días de mucho frío, de lluvia, un albergue, un abrigo para los chicos. Y sí, es un espacio que necesita mantenimiento, como cualquier edificio, como cualquier casa, y también terminarlo. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible. Tenemos el compromiso de algunas autoridades de la ciudad en ayudarnos para lo que falte, para lo que no podamos hacer nosotros. Así que, y muchas personas que se acercaron para decir, yo en qué puedo ayudar, qué te puedo donar, qué puedo aportar para que la escuela esté mejor. Así que, gratificada. ¿Trabajan con algunos talleres por fuera de lo que esté dentro de la currícula escolar? ¿Talleres que tengan que ver de cocina o algo que tenga que ver con el campo? No, no, solamente tenemos la jornada extendida todos los días en la escuela, de lunes a viernes, así que los chicos están seis horas en la escuela, desde primer grado hasta sexto. ¿De ocho a dos de la tarde? De ocho y media a dos y media en este momento. Y también, desde la jornada extendida con deporte educativo, tenemos todos los lunes, que lo compartimos, Natacio. Venimos a Villa María, la municipalidad nos manda el colectivo, venimos a Villa María con todos los niños y aprendemos una experiencia única. Venimos acá al Natatorio de la calle Salta, sí, sí, sí. Es un programa del deporte educativo. Y bueno, entonces participamos. Fuimos las primeras escuelas rurales, ¿te acordás? Sí, fuimos las primeras escuelas rurales que participamos de ese proyecto, de esa alfabetización en multiespacios. Y este año somos las únicas, somos cuatro escuelas, cinco escuelas rurales. Se agregaron dos o tres escuelas más. Claro, pero solo escuelas rurales estamos haciendo natación en deporte educativo. Me imagino a los chicos de decir, bueno, además de tener las clases acá, viene un transporte, nos trasladamos. La mayoría son, están ahí en los campos aledaños, en la zona rural. Sí, 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 de la zona rural. Son 17 me dijiste. Sí, 16. 16. 16. Y tengo dos estudiantes que vienen de la localidad de Arroyo Algodón, tres estudiantes. Pero sí, todos de la zona rural o cercana a la escuela. Y sí, toda una experiencia para ellos, imagínate, nueva y felices. Y ellos esperan el colectivo, uno atrás de otro. No, no. Y bueno, saben que después tenemos que pasar a buscar a la escuela, a los chicos de la escuela de Alicia. Y bueno, después de ahí ya nos venimos para acá. Así que no, no. Ellos felices. Cuéntenme, Romy, también, porque además de estar aquí en la escuela pública, en el PEN 275, también en Pasco, alguna anécdota que se les venga a la cabeza que tengan que ver, bueno, imagino que hay un montón, ¿no? 24 años, 29 años, vos empezás en la familia. Ah, 24. 24 en esta escuela. En esta escuela actual. ¿Qué anécdota se les viene a la cabeza cuando decimos 11 de septiembre, y el maestro, uf, cuántos años de maestro tengo encima? Sí, sí, no, muchas. Yo, como te contaba al principio, en mis inicios, yo estaba en una escuela rural donde mi papá nos llevaba hasta un cruce, de ahí hacíamos dedo hasta llegar al cruce de otro camino, y de ahí caminábamos con la bolsa del pan y de los bizcochos para que los chicos a las 9 de la mañana tuvieran su merienda, su desayuno, y bueno, y eran 5 kilómetros, así que calculábamos más o menos los 2 kilómetros y medio, nos sentábamos en una alcantarilla y nos comíamos un bizcocho, y después seguíamos. Y bueno, y como esas, un montón. Sí, sí, anécdotas muy lindas. ¿Ali? Sí, yo lo que más me quedó, no es cierto, es haber sido maestra en la escuela donde fui alumna, y donde soñaba un día yo haría esto, yo haría lo otro, mirando a mi maestro y pensándome a mí en ese lugar. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, fui maestra de los hijos de mis compañeros, así que realmente hermoso. Yo creo que nací maestra rural. Yo tengo más años de maestra rural que de cualquier otra cosa. Romy. Bueno, en esto que vos comentabas del traslado, yo cuando empecé en el IP218, dos años lo hice a dedo. Una vuelta, en una oportunidad, me tocó viajar de Ausonia Laguna en un rastrojero. Y el tiempo, los tiempos que vos sales con una hora, una hora y media. Entonces, bueno, viajaba un perrito al lado, digamos. Claro, era uno, bueno, el perrito y el rastrojero tenía como una manguerita donde la nafta iba como, bueno, en un momento se detuvo, plena ruta, uno, los nervios, las experiencias son hermosas porque vos ponías como el piloto automático siempre diciendo lo mismo. Hola, buenos días. Y es como, le digo así, yo soy docente. Entonces, bueno, y la gente te contaba sus problemas, digamos. Y es como que las sensaciones eran como hermosas porque uno, yo al principio, bien al principio, como te digo, en estos dos años, hacía solamente eso. Entonces, yo ingresaba a ocho y media y salía a las doce, dos y veinticuatro, me acuerdo. Dos y veinticuatro. Entonces, uno tenía el tiempo. Hoy, por decirte que uno va y viene, yo trabajo en otras dos escuelas, aparte del dos de 75, hoy uno, digamos, como que no lo podría llegar a hacer. Y después, como experiencia dentro de la escuela, bueno, los actos. Los actos, la caracterización. En una vuelta, los chicos de quinto caracterizaron a todos los docentes y uno ve el reflejo de cómo ellos te perciben, digamos, estas cuestiones que son como cariñosas, como afectuosas. Yo sé que ahí hay unos cursos de la escuela que están haciendo tarjetas para entregarnos y para agasajarnos a nosotros y ellos, entre ellos, tenemos una sorpresa, pero no podemos decirle nada. No, 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 pero es una cosa que le sale, ¿viste? Y se la pasan por debajo y es el cuchiche, oye. Y bueno, y la satisfacción de, no sé, cartitas, notas. Yo tengo la visita, que son pegadas, así, bueno, cosas. Y historias también de los estudiantes que vienen y que, porque buscan de alguna manera que vos los escuches y entonces te cuentan cosas que, bueno, que son situaciones que ellos, digamos, por supuesto que les suceden y que los preocupan. Y bueno, y uno intenta, por eso digo, además de esto de transmitir saberes desde la geografía, historia, en este vínculo, digamos, que se genere y que está y que es pura vocación cuando uno hace muchas más cosas de las que a lo mejor se valorizan de alguna manera. Y en la escuela rural sos el referente, porque no solamente sos el maestro que está dando clases. Ahí te van a pedir consejos, te cuentan problemas, te preguntan a dónde dirigirse, qué hacer con determinada situación. Claro, son los referentes. Papás de exalumnos que a lo mejor ya hace 4 o 5 años que terminaron y como vos seguís estando, te van a pedir al principio de año, hacerme el boleto educativo. O sea, muchísimas cosas, muchísimas. Y la importancia, sobre todo en la adolescente, pero hay muchos que desde niños ya tienen definido de cuán importante es el docente para marcar el destino y la vida de ese niño luego de ese joven. Docentes que en el secundario, por la materia que dan, por cómo son, el alumno dice yo quiero ser docente de lengua o yo quiero ser, dedicarme a la música, porque la profe de música me terminó haciendo dar cuenta que eso es lo que me gusta. Entonces uno va dejando también esas huellas y una semillita donde no saben el día de mañana ese alumno cuál va a ser el camino que va a seguir a través de la influencia en el buen sentido que ha dejado el docente en esos niños, tanto chicos como adolescentes. Nosotros desde Seguimos Conectadas les agradecemos por tomarse el tiempo. Decirles nuevamente muy feliz día. Gracias. El rol de los docentes es fundamental y más en un país como la Argentina, donde necesita tanto de la educación, del respeto, de la comprensión. Por eso desde Producción queríamos darle un pequeño presente. Se acerca Moni, nuestra productora. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Mariela, Robina. Qué bello. Muchísimas. Muy bello. Bueno, este ramo de flores. Muchas gracias. Ali, para todas nuestras colegas rurales también. Exacto, somos muchas, todas las colegas docentes, pero bueno, en especial para todas las colegas rurales que conformamos un hermoso grupo. Agrupamiento. Exactamente. Y bueno, siempre nos estamos ayudando esto de la solidaridad, de acompañarnos, de apuntalar unas con otras. No solamente en la parte por ahí pedagógica, educativa, sino también personal. Así que bueno, un beso para todos. Un beso para todas. Sí, porque... Y esto para ustedes también. Tal cual. Muchísimas gracias. Yo quería decir que por ahí uno hoy está, hoy docente, ¿no? Pero uno hoy ocupa este lugar y es a lo mejor quizás sea momentáneo, porque bueno, no ha sido por concurso, sino por lista de orden de mérito, en mi caso particularmente. Pero atrás de nosotros hay mucha otra gente que asiste, que hace y que es posible. Por decirte, qué sé yo, preceptores, secretarios, coordinadores de curso, digamos, que la escuela, digamos, está y la escuela deja en esto que vos decís determinadas marcas en nuestros estudiantes. Hoy, bueno, es nuestro día, en cierta forma, y bueno, esto va para nosotros, pero bueno, nada. Ahora yo que me voy, digamos, el día lunes que nos vamos para la escuela, va a ser entregado para todos mis colegas. Muchísimas gracias. Gracias a cada una de las docentes que las acompañan en su trabajo, en su tarea. Nosotros nos despedimos. Gracias nuevamente. Será hasta el próximo domingo a través de la pantalla de Canal 20, a partir de las 21 y 30 horas. Gracias a Mónica Panero, nuestra productora, una genia, al Chapa Muñoz en sonido, técnica, y también a Luis Pérez en la dirección general. Gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo domingo. Que tengan buen comienzo de semana. Chau, chau. Chau, chau.